Disolver temporalmente el Congreso de la República. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. La palabra disolver, tan conocida y popular en la época contemporánea de Perú, parece gozar de la simpatía y hasta aprobación de los peruanos. No es casualidad que las últimas dos disoluciones del Congreso hayan contado con el respaldo de buena parte de la población. Una ciudadanía que según los entendidos ve con cierta distancia recelo a los llamados padres de la patria. Una impopularidad que bien han sabido aprovechar también algunos gobernantes. A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista por parte de algunas cúpulas partidarias. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. El 5 de abril de 1992, Berto Fujimori acusó al Congreso de obstruir y poner trabas a las políticas que según decía, estaban destinadas a sacar al Perú de la profunda crisis heredada del terrorismo y la hiperinflación. Por eso disolvió el Parlamento y anunció la convocatoria de un Congreso Constituyente Democrático que se encargaría de redactar junto a él una nueva constitución. Su decisión fue apoyada por la mayoría de peruanos. Y el Congreso que cerró Fujimori puso más resistencia que el que cerró Vizcarra, pero igual la popularidad de Fujimori era muy grande. 27 años después, la noche del 30 de septiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra interpretaba como denegación fáctica una cuestión de confianza y se presentaba en un mensaje a la Nación para anunciar la disolución del Congreso, el argumento, el mismo, obstrucción y trabas desde el Parlamento. La mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas destinadas a perjudicar ya no al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. La posición de la ciudadanía quedó marcada en las calles. Vizcarra sí recuerdo claramente que tras cerrar el Congreso tuvo su mayor popularidad en el poco tiempo que estuvo de gobernante. Pero de vuelta al 2022, con un gobierno que también apela al discurso del obstruccionismo parlamentario y que acaba de presentar una cuestión de confianza, cabe preguntarse si acaso la población respaldaría una disolución promovida por Pedro Castillo o si por el contrario cerraría filas en favor del Congreso. No actuaría en defensa del Congreso, definitivamente. Seguramente habrá sectores que van a decir que el presidente está actuando de una manera inconstitucional, de una manera autoritaria, que se está queriendo entronizar en el poder. Pero la población no va a salir, no se va a movilizar, no va a haber una protesta magnificada, masiva, multiplicada en torno o en defensa al Congreso. La posición de las instancias internacionales también tiene un peso político. En 1992, con Alberto Fujimori, la OEA apoyó la convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático, mientras que en el 2019 sostuvo que la decisión de Martín Vizcarra era competencia de los fueros internos del Perú. En ambos casos, un guiño para los gobernantes de turno. También se daría este gesto con Pedro Castillo. La OEA en particular ya se ha comprometido bastante con el gobierno de Castillo, ha sido bastante compasiva, bastante conmiserativa, comprensiva con el gobierno de Castillo como para tolerarle una salida de estas. Por el momento, desde el Ejecutivo niegan una intención de cerrar el Congreso. No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que siempre el Ejecutivo está un paso por delante.